Chiqui Rivera hace frente al escándalo. Desde Miami, Florida, habló sobre las versiones que afirman su madre, Jenny Rivera, fue víctima de un atentado. Me duele porque pues tengo hermanos, me duele a mí, esa es mi madre. Mi mamá, de lo que yo sé, no tuvo, no tiene enemigos. Y pues mi mamá es una mujer hecha y derecha, no entiendo de dónde está saliendo todo esto, pero pues, como te digo, la gente siempre va a hablar. Tras el palomazo con Julián Álvarez, y Ana Bárbara reveló que prepara grandes sorpresas. Me encantaría hacer un dueto con Julián, por supuesto que sí, hasta con Ana, o sea, es una amiga, siempre se ha portado muy bien conmigo, por supuesto que sí. Para mí fue un momento muy especial, admiro muchísimo a Julián, y soy fan de su música, y pues en ese momento fue algo así como que, wow, se me hizo un sueño realidad. Muy buena persona, muy humilde, y Ana Bárbara se portó tan bien conmigo. La hija mayor de la diva de la banda se defendió de las críticas luego de anunciar su primera gira como solista. Se va a llamar también Aprovechame Tour, so vengan a aprovecharme. Pero yo estoy súper lista, la gente siempre va a hablar, yo contenta, yo lo voy a hacer con mucho amor, y pues gracias a Dios va a haber mucha gente ahí que me quiere, y pues yo a ellos, y pues les estoy cantando a ellos. Mientras tanto, esta noche sonará la banda en su presentación en Premios Juventud. Es mi segunda vez aquí en Premios Juventud y súper contenta, me siento en casa, me siento feliz. Oye, ya vimos que habrá baile y pasos muy sensuales también, incluiste un poco de tu toque en la coreografía. Sí, siento que es importante ponerle un poquito de uno en sus presentaciones, especialmente porque pues es una canción tan divertida, una canción pues completamente mi nuevo sencillo, y pues sí, algo de baile, algo así sensual, sexy, y pues sí, son cositas que me gustan. Hoy para ti, Andrea García.